...por la ocupación que han tenido, hemos estado presentes, gracias a Dílida, gracias por la compañía que ha tenido con nosotros, a Comunicación Social de la Presidencia Municipal, también por esa coordinación que ha existido con todos nosotros y estar informando a la ciudadanía en general. Señor Presidente, pues le pido que usted clausura a esta reunión, por favor. Sí, claro que sí. Antes de clausurar, quisiera nada más, Muchas gracias a la ingeniería de Villagrana por la aclaración que nos dio, porque sí, varios o mucha gente creía que hubiera sido la presa el problema de toda esta institución, que había hecho que hubiera unas compuertas, que eso, la gente eso cree, porque no me da en lo personal, que bueno que usted nos aclara que al contrario la presa nos apoyó, nos ayudó, si no, peor hubiera sido la verdad. Y gracias a todos los que vayan aquí presentes, por todo el apoyo que nos han brindado y ojalá que ya no se presente otra institución de eso, pero también si se llega a presentar, aquí estaremos todos conjuntamente para hacer frente a todo esto que se nos va a presentar. Y bien, siendo las 14 horas del día 24 de septiembre del 2013, vamos a concluir esta reunión extraordinaria de trabajo aquí hoy presente. Gracias.